Vamos a iniciar un viaje en este hermoso hobby que es el armado y pintado de maquetas y lo haremos con este modelo básico al que veremos transformarse desde su caja a dejarlo lo más épico posible en una mini saga de vídeos donde lo vamos a cortar, armar, darle vida con colores y ponerlo en una base escénica para dejarlo así. Ah, pero misterio, porque ese va a ser el final del recorrido que vamos a hacer juntos. Vamos. Este hobby es muy completo, con posibilidades infinitas donde la creatividad es el tope. Hay muchísimas técnicas disponibles para lograr lo que queramos y aquí quiero dar una pequeña guía con consejos ideales para iniciarse pero que también pueden ser útiles para los más experimentados. Voy a compartir mi estilo y todo lo que se ve aquí se puede aplicar a cualquier maqueta que queramos porque hay muchas, muchas, real muchas. Pero yo elegí un modelo básico para empezar a contar esta historia. Como fueron en su momento los primeros modelos de Gundam y a futuro nos vamos a meter en técnicas más complejas. ¿Les gusta pintar los robots gigantes y los Gundam como a mí? Entonces los vamos a disfrutar. ¿Puede un modelo básico quedar bien épico? ¿Que nos guste ahí en la vitrina? Vamos a averiguarlo. Empecemos. Reconocer el manual es lo primero y aunque sea la primera maqueta estamos ok. Es muy intuitivo porque solo tenemos que seguir los números en los diagramas y vamos viendo parte por parte cómo se tiene que montar. Hay algunas indicaciones adicionales dependiendo del modelo como esta que quiere decir que esta pieza es igual por ambos lados y deben juntarse y esta que indica la posición en que hay que montar para que la articulación funcione bien. Con esto vamos a lograrlo sin problemas a pesar de no saber japonés. Una opción es cortar una a una las piezas y armándolas. Esto es lo más cómodo si seas una persona más nueva en esto y para mantener el control. Pero la otra opción es ir cortando las piezas, juntarlas por extremidades y guardarlas en una caja de este tipo y guardar brazos, torso, etc. Acá lo puedo ajustar si la pieza es más grande y puedo poner una marca también para saber qué parte es o si es izquierda o derecha, por ejemplo, y tener todo organizado. Las matrices o runners vienen rotuladas con letra y números. Acá dice A1 y esta dice A3 y una forma para ayudar a armar más fluido es tenerlas ordenadas correlativamente. Entonces si quiero sacar un runner busco según el orden alfabético o el número. En este caso es sencillo porque solo tengo 4 pero en otros van a ser muchas más y podremos encontrar más fácilmente teniéndolas todas a un costado. Entonces para tener todo ordenado y a mano puedo poner el manual acá, tener mis herramientas y en este otro lado las matrices. Y ya lo primero es buscar por número 12, 14, 10 y 17 y eso es una sola unidad y así en adelante. Para cortar usamos un alicate de corte o nipper y ponernos pegado al borde de la pieza. Pero se recomienda hacerlo de más atrás para no dejar una hendidura y después con el cuchillo ir limando. Nos ubicamos por atrás y con el borde recto de la herramienta. Vamos a tener un trozo de plástico llamado knob, pero si uno tiene más práctica se puede ubicar pegado y reducirlo. Ya teniendo todas las piezas que corresponden al paso 1, las voy a poner acá y sé que todo esto va junto y repito así y así consecutivamente. Acá, como la pieza es curva, no haré un corte recto pegado y lo voy a hacer de más atrás, así. Entre la matriz y la pieza hay un borde que se le llama gate y pueden hacerlo ahí. Corto atrás para evitar dejar una marca de estrés, un hoyito, pero si esto ocurre se puede reparar. Aquí pasa lo que comentaba de un caso especial. Tengo estas que son la 15 y la 51. La 51 está acá y la 35 acá. Son iguales pero espejadas montándoles los tubos que son la 15 y 16 a cada lado. Aquí el paso 5, el central, tiene muchas piezas así que lo voy a desglosar. Acá las piezas de la cabeza las dejaré aquí y esto lo voy a dejar a un lado y esto en otro. También así con el torso y los brazos. Cuando tengo una pieza totalmente circular y como decía, corté dejando un margen donde está el gate. Así para no tener problema de afectar la forma del círculo. Puedo cortar más cómodo acá y después con el cuchillo limar, pero eso lo voy a hacer más adelante. Aquí hay un ejemplo de un caso donde se indica que hay un orden especial para montar, indicado con el 1, 2 y 3. Para montar la mano y el arma tenemos la empuñadura 1, dedos y puños 2 y 3. Es simple, pero hay que fijarse porque en otros casos podría involucrar articulaciones o algo más complejo y tendríamos que desarmar y volver a hacerlo. Y finalmente aquí tengo todas las piezas clasificadas y va a ser fácil ahora seguir la secuencia de pasos para construir. Este video lo traigo gracias a GIGS, donde pueden encontrar una gran variedad de figuras, model kits y también insumos para el hobby. Mis modelos de Bandai, las pinturas de Mr. Hobby y demás van a estar con links en la descripción. Y deja tu like y suscríbete, vienen muchos más modelos, muchas más técnicas, mucha más pintura para figuras y maquetas. Y ahora sigamos con el proyecto. Un detalle importante es que yo voy a construir todo el modelo, pero lo voy a pintar después. En el caso de esta figura, como está construido de esta forma, voy a montar el modelo para identificar las líneas de molde que tengo que remover. Estas son propias del modelo, pero estas otras tienen que irse. Lo voy a pegar, enmacillar y lijar para que quede mucho más realista. Para pintarla en este caso, sí hay que pegarla y así también saber dónde pegar para no complicar las articulaciones. Hay que saber dónde hay que lijar y enmacillar y en dónde no, porque no se va a ver. Esto va a ser muy útil con modelos de grados superiores que supongo quieren hacer. Ahora simplemente lo voy a montar para demostración y terminar el proceso y poder ver el modelo bien. Después, yo uso una herramienta de este tipo para desarmar. Eso pertenece a la segunda parte, sí, pero para mostrarlo. Con cuidado vuelvo a seccionar y eso, como dije, me da la idea de dónde pegar, pintar y todo para el resto de esta mini saga. Desmontándolo fuera de cámara para lo que va a ser la pintura. ¿Cuáles son las cosas que tengo que lijar y pulir y cuáles cortar con cuchillo? Tengo dos tipos. Una son los knobs, que es donde yo corté, incluyendo el trozo de matriz. Y la otra son las líneas de molde, donde el plástico se inyectó. Veo las partes expuestas y ahí lo hago. Limpiar para construir el modelo. Ahora ya que tengo mejor acceso sin la matriz, corto ese pequeño trozo con cuidado, pero no hay problema con equivocarse. Equivocarse es parte de la vida, a mí me pasa siempre. Entonces acá yo suavemente corto con el cuchillo estos bordes. Y lo otro que hago, esto es una cosa personal, es que raspo en este sentido y con la hoja en unos 45 grados para ir alisando. Para esto también se pueden usar hojas de lija, pero yo raspo y uso las lijas para pulir. Alisar con el cuchillo está muy bien, removo el polvo y está. La pintura imprimante también ayuda bastante para reducir estas partes, pero se puede lijar. Acá hay una línea de borde que no se va a ver, entonces no hay que trabajar mucho ahí. Pero donde sí se va a notar son estas marcas de molde de acá atrás, estos círculos. Y esto es lo que tengo que alisar. Esta pieza es un caso especial porque es un cable que tiene muchas hendeduras y además una tremenda línea de borde en la mitad. Lo que yo hago es meterme en el recoveco y girar un poco el cuchillo para sacar la línea. Así. En este caso es mejor usar una hoja que ya no esté al 100% afilada, porque si no vamos a cortar un trozo y sacarlo. Y de este modo me puedo deslizar así y cortar en forma superficial. Le voy a pasar lija a esto porque es una pieza única. Y para hacer eso uso unas lijas, estas de 400 o 500 sirven, hasta una de más o menos 1000. Y lo haré con un poco de agua para que sea más suave. Esto mismo se hace acá para alisar. Repito lo mismo con la lija al agua. Un truco para montar y desmontar fácil es que yo acá voy a armar la pierna. Y si uno quiere montar, lo ensambla y listo. Pero si uno quiere desarmarlo para después pintar, es reducir el tamaño de estos pines solo un poco para alivianar y reducir la superficie de agarre y que sea más fácil desprenderlo después. Corto un trozo y se va a sostener bien de todas formas. Y ya pegado, bueno, no hay problema. Acá me tengo que fijar que estas piezas estén para adelante y la interior tiene que ir con los pines hacia adelante. Por eso siempre fijarse en el manual y con el cable fijarse que la forma correcta es con este tope hacia abajo. En el arma, esta machine gun, podemos aplicar varios criterios de cómo alisar la superficie, lisa y curva. Podemos raspar con el cuchillo con la hoja en diagonal y empujo suavemente. Y en la esquina, se puede sacar con cuidado, llegando hasta el canto y girando. Las manos son una zona que ponen a prueba el carácter. Es algo de lo un poco más aburrido, pero con la misma técnica que mostré con los cables, se puede hacer y resolver bien. Más allá de los tips, el mensaje fundamental del video para mí es disfrutar el proceso. Este hobby requiere tiempo y paciencia, que puede ser muy positivo. Cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, responsabilidades, etc., puede ser ideal solo sentarnos, relajarnos y ser solo nosotros y el modelo. El ir construyendo y que vaya tomando forma es bien divertido. La gracia no es solo terminarlo, sino el durante y por un rato dejar de lado todo lo demás. Muy importante fijarse en esta parte porque esta es la forma de montar que hará que la pierna encaje correctamente y la articulación ande bien. Y esta parte es la más placentera, montando finalmente todas las extremidades construidas y ya viendo el modelo aparecer y que cobre vida. A pesar de ser muy sencillo y de los más baratos, está bastante bueno. En el caso de este modelo, las articulaciones son más limitadas, pero tengo un rango bastante aceptable en piernas y brazos. Otras figuras de gamas superiores tienen mucho más rango, pero montada esta se ve muy bien y se puede manipular bastante. La articulación de la cintura se puede echar un poco de menos, pero con las demás se puede posar harto. Esta es una línea introductoria y con el estilo de los modelos hechos más o menos en esa época. A mí me gustó mucho y me encantan los sacos y está sencilla con un look bien al estilo de la caricatura y vale la pena sobre todo para practicar y si queremos iniciar con algo sencillo y que hay que pintar por ser de un solo color. Aquí tenemos nuestro modelo montado, un diseño icónico de una saga emblemática como es Gundam. Aquí vamos a darle fuerte al hobby, así que sus dudas, sugerencias, ideas y claro, ¿qué les pareció este video? Todo eso voy a estar feliz de leerlos en los comentarios. Si les gustó, recuerden su like y suscribirse si no lo han hecho. Y como les dije, este es el primer video de una serie de cuatro donde vamos a revisar el proceso completo. Así que van a poder revisar la sección que más les interese o mejor aún, hacerlo en maratón. Los dejo invitados a la segunda parte donde vamos a lijar, pulir, pegar, preparar con imprimación para luego pintar nuestro modelo. Yo soy Nigredo, colección y creación y nos vamos a ver muy pronto. Y lo haremos con este modelo básico al que veremos pasar desde estar en su casa.